En compañía de Jesús, 15 de febrero, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Magdalena se alejó de la presencia del Señor, ya perdonada, quedaron en la sala dos símbolos, del pasado y del presente. Un frasco de esencia roto, de aquellas esencias excitantes que daban a María incentivos de pecado y unas lágrimas, dolor de un alma totalmente purificada. Ven, Espíritu Santo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, embriágame con la fragancia de tu gracia. Infunde en mí tu santo espíritu, para que deje atrás lo malo y me convierta de corazón a lo bueno. Para eso, Señor, para que yo me convierta como la Magdalena y te ame con un amor muy grande, haz mi corazón semejante al tuyo. Así sea.